El Cereal La Paz La Paz Esto es de la Cerea Cereal 2 plas por persona 2 plas por persona Muesli Leche Túcar Esto es para un día de lunch Eso lo que hay que comer cada día Entonces tú lo repartes ¿Lemon? ¿Vale? ¿Vale? Luego tienes 8 barras de chocolate cada persona. ¿Esto para el horno? Sal. ¿Cecesa? ¡Ah! Un sal. Un sal per persona. ¿Pasta? ¿Rice? ¿Vale? Oligo. ¿Vale? 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 煤